NSE Producciones presenta Un tesoro escondido. Madurez, sabiduría y serenidad. Nuestros ancianos tienen una misión que cumplir. Este es un espacio dedicado y protagonizado por nuestros mayores, que desean compartir con nosotros un tesoro escondido, el de su experiencia y su fe. Hermanos míos, queridos, si alguno de vosotros se tiene por sabio y entendido, que lo demuestre por su buen comportamiento, con la modestia que da la sabiduría verdadera. Pero si tiene en el corazón una cerosa amarga y un afán de pasar delante de todos, no se gloríe de su sabiduría, porque es falsa. Y no viene de arriba, sino que es una sabiduría de la tierra, de los sentidos, de los demonios. Donde hay celos y rivalidades, hay perturbación y maldades de todo tipo. Pero la sabiduría que viene de arriba, primero es pura. Es también pacífica, moderada y dócil, compasiva y llena de buenos frutos, imparcial y sincera. El fruto de la justicia nace de la semilla que los hombres pacificadores han sembrado en espíritu de paz. Con este precioso fragmento de la Carta de Santiago, Minerva Renguel, nuestra querida amiga y compañera de ya muchísimos programas, introduce el tema del programa de hoy, que hemos dado en llamarle las desigualdades. Monserrat Campos, conduciendo el programa, Raúl García, el control, y nuestra querida Minerva, aquí les damos las gracias por habernos dejado entrar en su casa. Minerva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Monser, muy bien. ¿Sí? ¿Preparada para este programa? Un poco complicado, ¿no? Sí. Bueno, más que complicado, denso y profundo. Sí. De todas formas, eso va surgiendo. Eso, eso. A medida que... Vamos conversando. Siempre, de todas maneras, ahora que, para no decirlo al final, que a veces no nos queda tiempo, le recordamos que nos pueden escribir al correo electrónico relacionespublicas arroba nsradio.com y pueden enviarnos sugerencias o comentarios a estos programas que nosotros preparamos con Minerva. Muy bien. Y para darnos su opinión o para decirnos algún... o pedirnos alguna aclaración sobre el tema, ¿no, Minerva? Muy bien. Está muy bien. O quizá la lectura, que se la enviamos, también podemos hacerlo, o algún fragmento que digamos que les guste. Vamos a hablar, pues, de las desigualdades, Minerva. Una pequeña introducción sobre el tema. Bueno, las desigualdades existen desde el comienzo de la humanidad. Ha habido castas, ha habido soberanía, esclavitud. Y eso lo va a diferenciar a uno a otro, de una persona a otra, de un sector a otro, de una región a otra, y hasta de países. Sí, sí, sí. Ya en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en el libro eclesiástico, era muy marcada esa condición de ricos y pobres, al punto que, bueno, los ricos, desde clases sociales, tenían una supremacía, tenían privilegios, pero se llegó al punto que cuando uno de esas personas, poderosas, ricas, hablaba con palabras necias, se le aplaudía, el conglomerado de su grupo lo aplaudía. Y cuando el pobre se expresaba sabiamente, se le ignoraba, no era nadie. Pero esto es absolutamente igual que ahora. Sí. Porque hoy es necedades totales y ves el público enferborizado. Y una buena persona con criterio no le hace ni caso y lo abandona. Sí, lo abandona. Es así. Ha seguido. Ya en el Nuevo Testamento encontramos pasajes donde se hace esa diferencia entre ricos y pobres. Entonces, bueno, pero lo que queremos decir es que esto no se ha terminado. Esto continúa. Esas distinciones, esas diferencias, y sobre todo se ven más en los países subdesarrollados. Pero en los países subdesarrollados siempre continúa habiendo el más fuerte y el más débil, la desigualdad. Por muy subdesarrollado que sea. Sí, sí, siempre. Siempre existe eso. Y eso lo vemos. Vamos a hacer una cosa. ¿Significado, o sea, de desigualdad? Mira, podemos definir la desigualdad como un trato distinto que se le da a una persona y otra, o que tiene una persona y otra, y a un sector y otro. Y eso lo va a distinguir y lo va a marcar, porque eso trae consecuencias. Claro, y muchas consecuencias. Es consecuencia. Hay diferencias discriminatorias en lo social, en lo político, en lo económico, en los asuntos raciales, en los asuntos sexuales. Ya no en el género, que no nos vamos a ocupar de eso, pero sí hay distinción entre el hombre y la mujer en cuanto a la remuneración que reciben. Ya. Es distinta. Sí, 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 totalmente distinta. Sí. Entonces, lo que quiere decir, bueno, que desde que es el mundo existe toda esa diferencia, esa que no se puede. Mira, lo que se hace es paliar, paliar la situación. Yo, una vez, no sé si tiene que ver con esto, pero me ha venido ahora la memoria, que estaba estudiando, no me acuerdo qué materia era, y realmente en el mundo parece que la parte norte del universo, la parte norte de cada nación, la parte norte de cada pueblo, no sé por qué, parece que históricamente esté más desarrollada y sea más sabia o más poderosa, de la manera que sea, no hace falta que ser poderoso sea bueno, que las partes del sur. Parece que toda la parte del sur del planeta, esto lo leí yo y me dio mucho que pensar, ¿no? Pensaba, por ejemplo, hace ya muchos años, ahora quizás está cambiado un poco, pero la parte norte de Europa y la parte sur de Europa ya de por sí llevaba una desigualdad hasta en estatura de las personas. ¿Tú sabes por qué puede ser eso? Mira, en realidad yo no lo sé, pero sí sé que hay esa desigualdad entre las regiones del norte y del sur. Lo sabes, ¿verdad? Sí, lo sé, lo sé por experiencia, porque lo he vivido, en cuanto a estudios, experiencias, sí, esto es completamente distinto y en todas partes del mundo. En todas partes del mundo y ya no solo en el planeta, digamos el planeta, la parte norte, digamos naciones, ¿no? Aquí Europa del norte, Europa del sur, América del norte, América del sur, África la parte norte y la parte sur, como más hacia abajo vamos tirando, esta desigualdad se hace mucho más evidente. Yo no sé esto, claro, si sociológicamente al hablarnos con un sociólogo, quizás nos lo podría explicar. Yo hace muchos años que lo escuché y he ido comprobando que sí, que realmente es verdad. Fíjate, por ejemplo, en Italia. En Italia, sí. Las personas que yo he visitado también, en toda Italia, he notado, bueno, la cultura, la distinción que hay entre la gente del norte con la gente del sur. La gente del norte, como si se prepara mayormente y se preocupa por su educación, por su cultura, por esto, por la lectura, mientras en el sur viven más a lo que es el día. Más al día, ¿no? Sí, al día. Sí, y a lo que es para ellos la diversión. A sobrevivir un poco. Yo, cuando trabajaba en la universidad, había un profesor, que era muy divertido, era profesor emérito de físico-química, y ese señor se prestaba, venía, yo era secretaria allí, y hablábamos mucho, ¿no? Y un día, hablando de un tema de este, le pregunté al doctor Raurik, se llamaba Fidel Enrique Raurik Sack, es, hace muchos años que ha fallecido, pero era un sabio, un sabio de esos distraídos, que a veces venía con un gozo y tiene un color y otro de otro, de tan distraído que era. Y estuvimos hablando de esto, y me dijo, señorita, y era muy correcto, me llamaba de usted, señorita, ¿cómo quiere usted que no haya diferencia entre Alemania y nosotros, aquí en el sur de España, cuando en Alemania hace mucho frío, y la gente puede trabajar porque está más, y aquí en España nos ponemos a 40 grados y se tiene que hacer la siesta. No se puede comparar las horas que dedica un nórdico a estudiar y a prepararse con las horas. Puede ser un elemento. Pero, entonces, ya te lo digo esto, porque, claro, cuando hablamos de desigualdades, el planeta ya tiene su desigualdad. Ya viene implícita. Bueno, si te parece, vamos a ver, consecuencias, o las causas de la desigualdad, más o menos es... Sí. Bueno, vamos a hablar de esas causas implicando a Dios. Muy bien. Porque Dios nos hizo iguales. Todo en cuanto al nacimiento y a la muerte. Claro. En el transcurso de ese proceso, este nos dio el discernimiento también y la libertad o el libre albedrío. Nos deja libres. Sí, nos deja libres a pesar de que nos da entendimiento, capacidades, cualidades, pero somos nosotros los que debemos escoger cuál es la vía más correcta, la que más adecuada. Entonces, algunos llegan, esa vía la escogen por la superación. Personal. Sí, vamos a hablar de individual. Siempre la superación personal. Llegan, se superan porque quieren ser, quieren celebrarse un futuro mejor y entonces estudian, se preparan, se educan, mientras que otros, bueno, no tienen propósitos definidos para el mañana y entonces dejan los estudios, no se preparan y qué va a ocurrir. Que entonces ingresan a ese medio que no es nada halagador ni productivo, sino que que les viene entonces tienen que ser asistidos por el Estado porque entonces y serán además siempre dominados por la otra parte. Claro, entonces esa desigualdad siempre, ahí, ahí, esa desigualdad se ve. Lo que nos quiere, mira, esta desigualdad personal es realmente debido a cada sujeto. Sí, sí, de la manera de la manera de, porque tú puedes ser pobre, tú puedes haber nacido en un sistema, bueno, austero y sin embargo, si tú tienes esos propósitos definidos, tú llegas y llegas a las metas y te sales de ese medio. Te sales de ese hoyo, ¿no? De ese profundo. Sí, sí, sí. Yo tenía una señora que me ayudaba en la limpieza, María, se llamaba, falleció hace unos años y esa señora era totalmente analfabeta, pero analfabeta de, no había podido, tiene tres hijos a los que todavía, todavía sigo con ellos y yo no he conocido en mi vida una persona más preocupada, ya no por ella, sino para que esos hijos sigan adelante, todos han tenido carrera, el criterio que tenía esta persona, o sea, no lo había podido realizar en ella porque solo tenía que trabajar, pero en cambio supo transmitírselo a sus hijos. Mire, vamos a hacer un pequeño descanso para escuchar un poquito de Beethoven. Ok. Llegados a este punto, después de haber oído la célebre para Elisa de Beethoven, que lo conoce todo el mundo, que es encantadora, es una vagatela, le hago a Minerva una pregunta, antes lo hemos comentado, ¿por qué en los ancianos, que al final es nuestro programa, un tesoro escondido, va dirigido a los ancianos de todas clases, los que están solos, se sienten solos, los que están bien, ¿por qué también en los ancianos de la misma edad, por ejemplo, de las mismas condiciones sociales o diferentes condiciones sociales, ¿por qué a lo largo de su vida y sobre todo al final, al ocaso de su vida, se da esa desigualdad de superación o no? Bueno, eso va en cada quien y cómo ve la la vida, ¿no? Porque muchas personas de edad dicen, bueno, ¿para qué yo seguir en cualquier disciplina? ¿Por qué me voy a interesar en nada? Déjame aquí tranquilo esperando la muerte, mientras que otros no. Otras personas tienen objetivos, tienen metas y no le importa la edad y se consideran que deben aportar a la sociedad, dar un servicio y que lo puede hacer perfectamente en cualquier área. Entonces, ahí va la desigualdad entre esas dos personas de la misma edad porque no piensan, no tienen los mismos propósitos, no tienen las mismas metas, no tienen optimismo de vivir. yo estoy hablando en este momento de personas que tengan la misma capacidad intelectual, claro, hay personas que quizá por toda su vida, pues, intelectual o laboral, pero es esa sensación de que, por ejemplo, yo cuando salgo de la parroquia cada día, lo he dicho muchas veces, yo voy a la misa de las ocho de la tarde y luego, pues, al salir tenemos un poquito un poco de grupo, vamos mucha gente mayor allí, yo observo, me sirve para los programas y les pregunto también a ellos y veo que hay un grupito que solo, solo se dedica y un grupito numeroso, solo se dedica a hablar de sus enfermedades, solo, de si, que está muy bien, todos tenemos enfermedades, pero en ninguno de ellos, por ejemplo, casi en ninguno veo esa necesidad de decir ¿qué vas a hacer? Ahora empezamos el curso, todavía estamos en vacaciones, ¿te vas a apuntar a algún voluntariado? ¿vas a hacer algo? Somos los mínimos. Entonces, yo creo que en este programa o en nuestra vida tenemos obligación de poner esa ilusión en la mente de la gente, pero no se deja. Ahí se nota que no tiene ese interés de servicio, parece ser que no están involucrados en la doctrina cristiana. Pero tú fíjate, en la doctrina, en la iglesia se pueden hacer infinitas cosas. Puede estar en la iglesia, pero fíjate que no hacen ningún servicio ni se involucran en alguno para servir a los demás, para ser solidarios. Entonces... Porque hoy en un programa, escucho muchos programas de divulgación científica y social que los dan siempre a altas horas de la madrugada si no se entera nadie. Pero hoy, por ejemplo, que si la sociedad fuera capaz de tenernos en cuenta en el sentido de la gran capacidad que tenemos las personas mayores, que hemos hecho muchas cosas, y la gran sabiduría, y además no cobraríamos nada porque nosotros ya tenemos nuestra paga de jubilados, si no lo haríamos con una acción social, ¿no? Que nos tuvieran en cuenta para dar algún curso, yo podría dar cursos de música, o enseñar a leer a la gente. Hay mucha gente que lo hace mucha, pero como no sé por qué no tienen en cuenta la gran experiencia que tenemos nosotros y lo que podemos ser útiles. Sí, pasa muchísimas veces que que a la persona mayor, anciana, a pesar de sus múltiples cualidades y su disposición de ayudar, no se le toma en cuenta porque podían ejercer tantas tareas en beneficio de todos los que lo necesitan, y sin embargo, bueno, eso está ahí, es cuestión de divulgarlo, de decirlo a las personas indicadas, porque hay muchas personas, fíjense en nosotros, estamos con una edad avanzada y sin embargo, estamos aquí siempre disponibles y buscando y leyendo y viendo y aquello que le sirva a los demás, a los oyentes. Porque tengo a la pobre Minerva que cada semana le manda un programa de televisión social, mira que te parece Minerva, a ver si este programa, pero fíjate, pero eso es bueno, eso es bueno, porque lo mantiene mantiene a uno activo intelectualmente, en forma, sí, porque mira, se puede acabar deteriorar el cuerpo, pero la mente no, la mente sigue, gracias a Dios, en nosotras, lúcida y dispuesta de hacer lo mejor, lo mejor, pero eso tenemos que, o sea, tenemos que hacer hincapié en eso, el que vean que aunque su cuerpo cueste más a andar, claro, a mí me cuesta mucho más subir, ahora subíamos las dos la escalera y tú la subías de una en una y yo la subía poco a poco, porque nos cuesta más por nuestra edad, por operaciones, por lo que sea, pero si nos damos cuenta que nuestra mente está lúcida, por ejemplo, y hemos sido o han sido, ah, Minerva es una gran cocinera, lo pongo en evidencia, bueno, por favor, sí, bueno, pero tú podrías también enseñar a cocinar, yo también podría enseñar a hacer un pastel de queso que es muy bueno y también, pero que nos presentemos, yo veo en mi misma parroquia que hay como una preferencia de buscar gente muy joven, muy joven, demasiado joven quizá, para algunas tareas como pueden ser, por ejemplo, catequesis de adolescentes, yo veo que hay personas de 25 años que no están preparadas para dar catequesis de adolescentes, no tienen suficiente experiencia y nos dejan a nosotros de lado, nos dejan, en las propias parroquias porque ya somos mayores. Sí, pero no tomas en cuenta la experiencia de sabiduría y que eso es indispensable para cualquier tarea que te empeñe en realizar. Entonces, ese es el concepto que se tiene ahora de que sea la gente joven la que lleva, que haga todas esas cuestiones que debe hacerlo la persona mayor. Claro, hay persona mayor. Entonces, en ese precioso libro de la Biblia, el Eclesiástico, el Eclesiastes, hay un Eclesiástico y el Eclesiástico. Sí, los dos libros para mí son los preferidos para formarme en sabiduría, el de la sabiduría también, pero esos dos libros están como todo el compendio de toda la vida, de todo lo que se puede hacer y no se puede hacer y fomentar también un poco la cultura de tener en cuenta de que las personas mayores podemos ser útiles, pero que las personas mayores se ofrezcan porque nos quedamos esperando que nos vengan a buscar. Bueno, tú y yo no, pero ¿qué podemos decirles a las personas mayores? Estamos terminando. Bueno, ¿sabéis? Yo siempre parto de que todas las decisiones, todo lo que uno pueda o no pueda hacer depende de uno mismo. porque si tú no tienes esa disponibilidad ni tienes este, ¿cómo digo? que se ha abierto a ayudar, entonces tú no vas a hacer nada. Sí. Porque eso es una de las cuestiones principales. Tener el ánimo de servicio. Ahí está, eso es bonito. Sí, el ánimo de servicio para darlo a los otros y entonces estamos cumpliendo con los mandamientos que nos manda Dios. Y no se formarán esas desigualdades que se forman porque nosotros mismos nos tiramos hacia atrás. Sí, sí, sí. Bueno, por eso, porque no hay la disponibilidad, no hay ánimo, no hay optimismo, porque llega un momento en que la persona mayor y cuando llega a anciano, entonces dice, ¿qué me queda? ¿qué importa? es un pesimismo horroroso, lo que me espera es la muerte, entonces para que yo me voy a estar dando nada, yo no estoy en oportunidad de hacerlo, yo estoy, bueno, bien tranquilo aquí en mi casa y haciendo lo que yo estoy diciendo y más nada, esperando la muerte, pero sin, como te dije, sin ninguna animosidad de hacer algo por los otros. positivo, lo siento Minerva, estaba en un punto tan interesante y es el punto de este programa que las personas que somos mayores, que estamos solas o nos encontramos solas o estamos acompañadas y podemos encontrarnos solas estando acompañadas, tenemos que huir de esa desigualdad que creemos que nos hacen los otros. Minerva, muchas gracias por este precioso programa de las desigualdades del que podríamos hablar muchísimo y podemos seguir en otro momento sin ningún problema. Que Dios te bendiga. Queridos amigos, Monserrat en la locución, Raúl García conduciendo el programa y nuestra querida Minerva dando preciosos consejos que pone en práctica porque ella está el día leyendo y formándose sin parar. les damos las gracias por habernos recibido en sus casas. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Has escuchado Un Tesoro Escondido, un programa de NS Radio porque nuestros mayores tienen un tesoro de sabiduría para compartir. ¡Gracias! Gracias.